Hoy estamos haciendo la presentación de un proyecto que lo dirige el laboratorio que se llama proyecto de lutería libre. Lo que nosotros en conexión con la Orquesta Escuela de Berizo lo que vamos a empezar a hacer es con impresión 3D hacer instrumentos y accesorios de instrumentos para que los chicos de la orquesta puedan tener acceso a los instrumentos de una manera abaratando un poco los costos. La impresora copiamos y tratamos de hacer ingeniería inversa con las boquillas que hay en el mercado. Entonces tomamos esa base para después hacer un diseño propio y lo que hacemos es ir iterando, es decir, hacer una prueba, ver cómo suena, tratar de mejorarlo y así ir y venir para ir mejorando el diseño y haciendo que suene bien. Para la presentación de este proyecto lo que dijimos fue juntar un proyecto de la Universidad como es Belisario con este otro proyecto que es el de la lutería libre y presentarlo de esta manera, pasarle las partituras a los chicos de la orquesta y a los profes de la orquesta y hacer que toquen en vivo, como era el cine viejo, que toquen en vivo los temas de Belisario mientras está pasando la película en el domo. El proyecto surge en un encuentro que tuvimos con el director de la orquesta Escuela de Berizo para el Día del Patrimonio en el Museo del Ladrillo y nos comenta que tenían un faltante de instrumentos y empezamos a trabajar en conjunto. Primero íbamos a empezar a hacer instrumentos de cuerdas y después nos comentan que tienen un faltante de boquillas y lengüetas. Entonces armamos un proyecto que fue el que presentamos en el Fondo Nacional de las Artes con un procedimiento para poder fabricar esas boquillas. En nuestro caso fuimos los que presentamos esta moción, la verdad que necesitábamos este empuje de parte de esta casa de altos estudios que la verdad es muy bien recibido, porque para nosotros la adquisición de instrumentos en grandes cantidades es uno de los motores de la orquesta Escuela. Sabemos que hay un gran entusiasmo en Bellas Artes, en la universidad, estamos muy entusiasmados nosotros también, insisto, es una etapa preparatoria, una presentación en sociedad. Creemos que de acá va a haber un trayecto largo y fructífero, eso es lo que nos esperanza.